Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de junio y vamos con el vídeo. Lo primero que voy a enseñaros, voy a iros poniendo capturas de pantallas, los libros en digital que voy a estar leyendo. Por una parte voy a estar leyendo una canción salvaje que es de Victoria Schwab, como siempre, no sé si os dejaré la captura por aquí, la pondré alrededor de la pantalla donde, pero eso. Una canción salvaje de Victoria Schwab, que lo voy a empezar ahora la primera semana de junio. También voy a estar leyendo Cristóbal Colón, Descubre América en 2018, también la captura por algún sitio, que este es de Laura del Río, creo que se llama. Este no lo tengo empezado, lo voy a empezar. También voy a empezar Azura y el heredero del mar de Luz Bills Whistle, o como se pronuncie. También voy a empezar en digital Quien mató a Charmian Cash Lake de Annie Haines, perdón por la pronunciación, no sé si se pronuncia así. Estos los voy a estar empezando. También la maldición de los Luján, de Dittal de Luna. También voy a estar empezando El asesino de Village Street, de Annabelle, no se llama esta chica, Annabelle Navarro. Este lo voy a empezar también. También voy a estar empezando Lo que esconde un penique, de quien es este, de María Jeunet o Jeunet, no sé cómo se pronunciaría. Tenemos también en digital, pero este ya lo tengo empezado, Una furia de alas negras, que este es de Alex London. Este ya lo tengo empezado, llevo un 30% más o menos. También en digital, no sé, a ver, Caso Hartung, que este lo tengo ya empezado, voy por la mitad más o menos. Y por último en digital, Everless, que es de, me sale a de Sara Holland, que este también llevo, este no llevo mucho, debo llevar el 30% o así. Y ahora empezamos ya con los libros en físico. Voy a leer Zona Prohibida, de David Cirici, que este es una colaboración con Algar Editorial. Al igual que El psicópata, de Virgen Pegarriado, estos dos aún no los he empezado, pero los quiero empezar. También quiero empezar, este por mi cuenta, porque lo tengo ahora un par de años, son Alas Bajo las Aguas, de Rosa Valle, ambientado en Asturias, en Gijón exactamente. Y luego, bueno, también voy a seguir con Ciudad de las Almas Perdidas, de Cazadores de Sombras, el tema número 5, que llevo 280 páginas, más o menos la mitad, espero avanzar bastante este mes. También El abrazo del monstruo, de Félix J. Palma, de este no llevo mucho, 206 páginas, debe ser una cuarta parte del libro, más o menos. Luego, por mi cuenta, en audiolibro, pero lo tengo físico, estoy leyendo Donde Fumos Invencibles, de María Oruña, lo estoy escuchando con Storytel, llevo, nada, 134 páginas, que será un tercio del libro, más o menos, le llevo en audiolibro, voy un poco deprisa porque hay bastantes. Luego, también Los Crímenes de Midford, de Jessica Felowish, creo que se me lo denuncia así, que es el primer volumen, que lleva, nada, 120 páginas, debe ser una cuarta parte aproximadamente. También La Voz de Amunet, de Victoria Alvarez, estoy consiguiendo leerme todos, creo que me faltaría La Hoja de la Dedalera y Costa de Alabastro, por leerle nada más. De este, vamos por la página, 372, más o menos la mitad. Luego, también Felter Skelter, de la familia Manson, llevamos ya bastante, 248 páginas, pero bueno, es un señor tocho. Luego, estoy leyendo también Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, esto llevo 180 páginas, debe ser una cuarta parte del libro, más o menos. También Medio Rey, de Joe Overcrombie, el primer tomo de esta saga del Marquebrado, creo que se llama la trilogía. Bueno, de este llevamos poco, 110 páginas, una cuarta parte del libro. También estoy leyendo, que se me cae la marca páginas de aquí, Verácula, el origen, de Dacre, Stocker y J.D. Barger, de este llevo bastante, 324, algo más de la mitad, como podéis comparar ahí. También voy a estar leyendo El visitante, de Stephen King, este aún no lo he empezado. Lo empezaré ahora en junio. También Hyde, de David Lozano, todavía no lo empecé, pero bueno, no es muy largo, 340 páginas, más o menos. Y luego también voy a estar leyendo Michael Merecía Moriel, de Jackson Bellamy. Y bueno, hasta aquí el TBR del mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.